Ahora México, las autoridades de Chihuahua aseguran que están investigando a fondo la tragedia ocurrida cuando un camión gigante se abalanzó en contra del público en medio de un espectáculo y la falta de seguridad parece haber sido uno de los principales factores. Joaquín Fuentes nos tiene más de estas imágenes del accidente. Daniel quedó a un par de pulgadas de una de las llantas del Monster Truck que el fin de semana aplastó y mató a ocho personas en una feria del norteño estado de Chihuahua, México. Yo no diría que para que se regrese, no tenía mucho espacio para frenar y rampió de más y caía exactamente en medio. Nuevas imágenes del accidente dirigen las investigaciones a una posible negligencia por parte de los organizadores quienes no denimitaron adecuadamente el área de seguridad para los espectadores. Las oraciones y misas en memoria de las víctimas continúan. Teníamos todo planeado, teníamos todo organizado, teníamos todas las cosas previstas. Pero la realidad parece distinta. Las regulaciones en México para este tipo de eventos establecen que entre el público y los autos deben existir al menos 16 pies de separación y bardas perimetrales de 7 pies de alturas para que contengan el golpe de los autos, además de la certificación de los conductores ante la autoridad. Ninguna de las tres parece haberse cumplido. El piloto del Monster Truck, Francisco Velásquez, de quien se dijo se encontraba en estado de ebriedad, se encuentra detenido acusado por el delito de homicidio culposo y lesiones. Sin embargo, el gobernador del estado, César Duarte, dijo que los exámenes toxicológicos no reflejan alcohol en la sangre como para determinar que se encontraba alcoholizado. Las investigaciones se están llevando a cabo de fondo. El gobierno del estado en solidaridad con el municipio y con las víctimas. Estamos dando la atención, todos los gastos hospitalarios, así como desgraciadamente los funerarios, también correrán por cargo del gobierno de Chihuahua. 46 de los 79 lesionados permanecen en el hospital, 12 en condición delicada. En redes sociales, el presidente de México manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y los lesionados. No había camillas, todos empezaron a agarrar mesas, puertas de los mismos carros de ahí para socorrer a las personas heridas. Y pues sí, realmente sí fue muy pesado vivir esa experiencia. El luto decretado por el gobernador del estado, César Duarte, concluye mañana. Y las investigaciones del caso Césped rindan frutos antes del fin de semana. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.